Porque no es bien la imagen, seguimos en desayunos informales, estamos ya en el segundo bloque del programa, son las 9 y 11 de la mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la tarea que realiza Naciones Unidas en los distintos países del mundo y en particular en Uruguay, porque el español Pablo Ruiz Llebra fue nombrado coordinador residente de Naciones Unidas aquí en nuestro país. Es un profesional que tiene más de 20 años de experiencia de liderazgo en las áreas de gobernanza, prevención de crisis y recuperación. Ha estado nada menos que en países como Haití, también su último puesto fue en Colombia. Y bueno, en las últimas horas, por ejemplo, una entrevista con el Semanario Búsqueda ha dicho que lo que más le preocupa es la recuperación tras la crisis desatada por la pandemia acá en Uruguay y obviamente viendo lo que ha pasado en el mundo. ¿Qué desafíos tenemos acá en Uruguay en esta etapa post-pandemia y también a largo plazo en distintas cuestiones importantes y que obviamente preocupan a la sociedad? Ya de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Ruiz Llebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Bienvenido, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hace poquito, que está en el país, tres meses, ¿no? Tres meses. ¿Y cómo la viene llevándose? ¿Ya adaptándose? Adaptándose, muy intenso todo y un país fascinante y muy acogedor, la verdad. Bueno, gracias. Ya lo conocía de antes, ¿no? Sí, ya había venido en alguna ocasión, pero no como he estado aquí tres meses, que me da la posibilidad de, digamos, asentar algunas percepciones iniciales sobre el país, que es muy agradable, la verdad. Y va a estar cuatro años, ¿no? Es la tarea. Cuatro años estaremos aquí. Bien. Decía recién que usted viene de Colombia, pero ha estado también como coordinador de Naciones Unidas en países como Haití, como Sri Lanka, y ahora estamos en una etapa muy compleja para todo el mundo y en este momento en el que, por lo menos acá en Uruguay, se habla de una transición hacia la etapa de post-pandemia o de un momento de mayor control sanitario, pese a que en otras partes del mundo, como en Europa, ya se habla de una cuarta, quinta ola, y una situación que no se termina de resolver o de avanzar. ¿Cómo está viendo usted la realidad ahora de Uruguay en esta etapa tan compleja a nivel social, económico y obviamente sanitario? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Gracias. No, bueno, la ONU, digamos, a nivel global ha estado, como todo el mundo, muy en función de esta pandemia que nos ha golpeado a todos, nos ha despertado y nos ha puesto también en frente de muchos de los problemas que ya existían y que a veces, pues, por el correr de los acontecimientos los dejamos a un lado, ¿no? Entonces, para nosotros globalmente es una prioridad absoluta porque nuestra función global y también a nivel nacional es impulsar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también, obviamente, la Agenda de Derechos Humanos y de Paz y Seguridad. En el caso de Uruguay, pues, es un país que va un poquito por delante porque una de las cosas que estamos señalando es, por ejemplo, la desigualdad tan grande que hay en el acceso a las vacunas, ¿no? Recordemos que todavía no hemos llegado ni a la mitad del mundo vacunado ni con primera dosis y estamos en Uruguay en una situación comparativamente muy buena que permite empezar a discutir sobre la recuperación. Eso no quiere decir que la pandemia se haya acabado. Yo creo que siempre hay que insistir en que sigue estando. O la podríamos decir que está más bajo control, pero hay que estar muy atentos y, desde luego, no hay que cantar victoria porque, si no, el golpe de la recaída, si llegase a ocurrir, sería todavía más fuerte. Pero, asumiendo que vamos a estar en ese proceso, ya se está dando un proceso de recuperación socioeconómica y nosotros lo que estamos insistiendo es en una mirada transversal e integral a esa problemática. A nivel regional estamos, por ejemplo, insistiendo mucho sobre la necesidad de afrontar las desigualdades previas que la pandemia desnudó. En muchos países, no es el caso de Uruguay, pero en muchos países había millones y millones de personas que estaban completamente por fuera del espacio de intervención del Estado y de la noche a la mañana se encuentran con la pandemia, le dicen que tiene que quedarse en casa y no pueden salir a la calle a vivir porque viven al día y entonces no pueden comer. Algo tan sencillo como eso ocurrió en la mayor parte de los países de América Latina. La pandemia evidenció y profundizó las brechas, las inequidades que se existen. La necesidad, la informalidad, la pobreza extrema, la incapacidad del Estado de jugar su rol, digamos, protector en materia de bienestar es lacerante y yo creo que esa discusión se ha abierto en toda América Latina. Ya estaba abierta, porque ha habido protestas sociales en varios países, etc., pero yo creo que la discusión está planteada. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué derechos queremos? ¿Cómo se llevan a la gente? ¿Y cómo no dejamos a nadie atrás, que es una cosa clave de la Agenda 2030? En el caso de Uruguay, lo que nosotros estamos planteando, no hay en ninguna parte escrito todos los indicadores que nos van a permitir decir que estamos recuperados de la pandemia. Quizás lo más claro es la parte sanitaria, al momento que la OMS determine que ya no hay pandemia. Pero lo que sí es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de medir. No podemos simplemente guiarnos, que es lo que están haciendo muchos países, por la recuperación de las medias del empleo y del PIB. El PIB es una herramienta muy útil, pero mide lo que mide. Y tenemos que estar mirando cómo evoluciona el producto interno, pero tenemos que mirar cómo evoluciona el empleo, pero tenemos que mirar cómo evoluciona el empleo por sexo, si las mujeres están quedando más atrás o no en esa recuperación, si los afros están participando de esa recuperación. Esas cosas tenemos que mirarlas también. Es decir, tenemos que asegurarnos que los que bajaron cuando cayó la pandemia no son los que suben ahora con el PIB cuando se recupera. Porque eso pasa mucho en las crisis. Hay un efecto rebote, uno cae duro, sube rápido, pero la recuperación del PIB no necesariamente es de los que cayeron con esa situación. Entonces, ese es el primer elemento que nos parece importante. En el segundo hay un montón de efectos colaterales que hay que conocerlos bien y hay que ver cómo afrontarlos. En la educación, por ejemplo, sabemos que hemos perdido meses y meses de clase presencial. Obviamente va a ser muy difícil de recuperar, pero también hay gente que se ha podido quedar por fuera o que está hoy en riesgo de quedarse por fuera. Entonces, es otro aspecto que va a requerir una atención muy importante y que es parte de la medición también de cómo uno se recupera o no de la pospandemia. La salud mental es un problema que afectaba a Uruguay antes de la pandemia, pero todos los indicadores globales nos apuntan a que este tema se ha empeorado en términos de ansiedad, en términos de depresión. En términos de suicidio también, que hay un número que ha crecido. Los datos que, por ejemplo, existen a nivel global ya con estudios más o menos científicos, que ha hecho The Lancet, son esos dos, pero también yo no los he visto consolidados porque es muy difícil, pero sí parece que hay justamente una información bastante sólida de que están aumentando los homicidios aquí también. Entonces, ese es otro tema que hay que afrontar porque no sabemos tampoco la magnitud del daño. Es muy difícil, son temas muy complicados. La violencia de género, que en casi todo el mundo, obviamente, y por razonamiento, si uno pone a las mujeres con su maltratador en la misma casa sin salir de su mismo entorno familiar, pues obviamente el maltrato se reproduce. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender bien antes de poder decir, hemos superado la pandemia y justamente estamos conversando con el gobierno, hemos encontrado mucha apertura para poder ver cómo tener una especie de medidor de todas esas variables. Y como tenemos agencias de la ONU, aquí somos 15 agencias trabajando de la ONU, cada uno tiene una expertise en uno de sus temas y puede estar, digamos, acompañando en diferentes cuestiones. ¿Y cómo puede incidir la ONU en cuanto a las decisiones que se puedan tomar a nivel de gobierno en todas estas cosas que tú venías mencionando? Bueno, quizás pudiera decir que nosotros, mi rol aquí, digamos, representando a Naciones Unidas, es un rol centrado básicamente en Uruguay, aunque obviamente también acompañamos el rol que Uruguay puede jugar en el mundo, del cual me gustaría también en algún momento después hablar, porque creo que es importante. Pero me gustaría empezar por decir que justamente esta semana hemos presentado nuestro plan, hemos presentado el plan que ya habíamos previamente discutido con el gobierno, que es un plan para poder desembolsar unos 170 millones de dólares en los próximos cinco años y que tiene 250 intervenciones diferentes de estas 15 agencias que están presentes en el país. Entonces, eso toca un abanico de temas muy grandes y de actores, porque no es solo con gobierno, trabajamos con sociedad civil, con sector privado, con la universidad. Y la mayoría de ese apoyo es un acompañamiento. Yo le decía ayer a un colega suyo que nosotros no construimos cárceles, por ejemplo, no tenemos presupuesto para eso, sino simplemente hacemos acompañamiento institucional, intercambiamos experiencias, ayudamos a hacer experimentos de política pública, de cosas que pudieran funcionar y que pudieran replicarse a un nivel más grande. ¿Y en qué área sería esto? Usted menciona el tema cárceles, por ejemplo. ¿Está previsto eso? Sí, cárceles, pero trabajamos en la educación, por ejemplo, trabajamos, bueno, todo el tema del post-COVID muy fuerte con la OPSOMS, estamos trabajando también bastante en temas de apoyo institucional, en temas de género, por ejemplo, de igualdad de género, estamos apoyando también en el tema afro, en fin, el abanico es grande y nuestra prioridad, digamos, hacia adelante también es ayudar al país a mirar hacia adelante, porque Uruguay es un país que por la talla de su población depende mucho del entorno mundial y regional, ¿no? Y tiene que anticipar esas cosas, ese mundo muy cambiante, porque se puede beneficiar mucho de eso o también se puede perjudicar mucho de eso, más que un país que tenga un mercado propio grande. Usted decía recién que la pandemia dejó, evidenció algunas deficiencias de los estados a nivel de seguridad social, de salud, de educación, pero un aspecto en el que evidenció las falencias del sistema global fue en el tema de las vacunas, justamente, es decir, ¿qué lección deja el fracaso del sistema COVAX? Uruguay, por ejemplo, tuvo que renunciar a usarlo, porque si hubiera esperado por él no estaríamos vacunados ahora. ¿Qué lección le deja Naciones Unidas? Bueno, eso es una muy buena pregunta que tendremos que contestar como Naciones Unidas en su conjunto. Yo le puedo dar una perspectiva sobre eso. En general, una parte importante de nuestro trabajo del multilateralismo es buscar soluciones conjuntas, ¿no? Son los países los que se ponen de acuerdo para encontrar soluciones y Naciones Unidas es una casa común, por así decirlo, para buscarlas. Son muy difíciles las soluciones conjuntas porque unos ganan más, otros menos y, efectivamente, pues siempre es un tema difícil. Ya negociamos cambio climático, vacunas o lo que sea. En el caso de las vacunas, ahí había un factor urgencia y un factor que, de alguna manera, ponía más presión en los estados por resolver su propio problema y no el de los demás, ¿no? No es que no estuviesen interesados en resolver los demás, pero... Que esperen un poco. Sí, exactamente. Entonces, en ese marco, yo creo que hay cosas que funcionaron mejor y otras no tan bien. Quizás COVAX no fue de las que mejor funcionó y habrá que extraer las lecciones sobre eso para que si vuelve a producirse una pandemia, que es muy probable que se pueda producir, no sabemos cuándo, esto es como un terremoto, pueden ser dos años o veinticinco, pero tenemos que estar mejor preparados. Y si hay una lección que nosotros como Naciones Unidas tenemos grande es que casi toda la humanidad estaba muy mal preparada para esto y creo que los países son conscientes, pero hay un riesgo que uno lo ve en la agenda política de que pasamos a otra cosa y nos olvidamos. Cuando se vuelva a reproducir esto, los problemas que tuvo que afrontar este gobierno lo tendrá que afrontar otro de este signo o de otro político. Nos olvidamos también de algo que tú decías al principio que está sobre la mesa y que poca atención le damos que es la nula llegada de las vacunas a un montón de países que no han podido defenderse de ninguna forma y estrictamente por una cuestión económica, que es quizá lo peor de todo. Sí, pero lamentablemente vivimos en un mundo en que esa inequidad se produce todos los días en muchas cosas. en millones de cosas. Y lo que las vacunas lo muestran de manera palmaria. Lo que pasa es que quizás lo positivo de esta pandemia si uno quiere ver algo positivo y que espero que nos sirva en este pospandemia, por eso es importante conversar las cosas, no quedarse en un indicador, recuperamos solamente el empleo, eso es muy importante, es lo más importante, pero no es lo único. Porque uno pensaría, y hay mucha discusión sobre eso, que se nos abre una oportunidad como humanidad de pensar diferente. En el fondo todo el mundo se ha dado cuenta, independientemente del nivel de ingreso que tenga, que si el vecino está mal, yo puedo estar mal. Si el señor que trabaja en mi casa está mal, yo puedo estar mal. Si mi profesor está mal, yo puedo estar mal. Entonces hay un sentimiento colectivo de que los problemas de la sociedad tienen que resolverse conjuntamente y de la humanidad tienen que resolverse conjuntamente, porque lo mismo pasa en países que dicen yo estoy bien, pero bueno, mañana agarremos el ejemplo de mi país, España, que es un país turístico. Si todos los turistas que vienen, digamos, no vienen bien, pues puede acabar habiendo un problema también. Lo que pasa es que uno puede entender también lo que usted decía recién, que en una situación de emergencia, de emergencia sanitaria, con tantas pérdidas de vidas, cada país, por lo menos en un principio, intente resolver y salvar a su población. Por eso los países como Uruguay fueron a negociar directamente la compra de vacunas con los laboratorios porque el sistema COVAX fracasó. De hecho, acá en su momento la OMS recomendó que las terceras vacunas, las booster, se demoraran un poquito para donarlas a países que todavía no recibieron ni la primera ni la segunda dosis. Y acá, por ejemplo, el propio Ministro de Salud Pública dijo que eso no se iba a hacer, que entendían y respetaban el pedido de la OMS, pero que Uruguay tenía que bregar por los intereses y por el cuidado de su población. Y eso uno, por un lado, dice, bueno, se entiende y por el otro lado piensa, bueno, pero qué terrible es la gente que no tiene acceso ni a la primera vacuna, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo que decíamos, con las posibilidades económicas que tiene cada país y que quedaron evidenciadas con esta crisis mundial, ¿no? Y eso es algo que también es difícil de lograr superar para que haya una conciencia más global. Bueno, nuestro rol es recordar esa conciencia global, es recordar que dentro de estos tipos de problemas hay que buscar soluciones partiendo de la base de los derechos humanos y es que somos todos iguales y todos debemos tener los mismos derechos. Deberíamos ser todos iguales. deberíamos, entonces ese es el principio básico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nosotros vamos a seguir planteando en una serie de temas este tipo de reflexiones porque sí, yo creo que la vacuna uno la siente porque claro, uno sabe que el no tener vacuna puede ser una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, la gente vive eso como un problema adicional pero pensemos que hay gente que se muere de hambre todos los días y que no lo pensamos porque no lo estamos viviendo a nivel personal de la misma manera porque no es una reflexión moral o ética que estemos haciendo todos los días por las razones que sean. Entonces, el estar siempre recordando digamos esa dimensión ética en la sociedad, esa dimensión ética de la humanidad creo que es algo válido y sí diría que Uruguay es de los países que en esas discusiones ha estado participando con bastante criterio y poniendo el tema a los valores encima de la mesa tenemos que estar todos los días haciéndolo porque ese es nuestro yo creo nuestra razón de ser como humanidad. Ya tenemos que ir cerrando pero lo que usted quería mencionar el aporte que Uruguay puede hacer al resto de los países o al mundo sobre este tema pero en otras cuestiones que usted mencionaba que son importantes también. ¿Qué le parece? Sí, yo pensaba comentar sobre eso que bueno todo el mundo sabe que Uruguay es un país o así se percibe en el exterior un país democrático un país que ha hecho tiene una trayectoria reciente muy fuerte sobre el tema de derechos humanos de estabilidad incluyente porque ha construido las bases de un estado del bienestar con muchas insuficiencias creo que en ese sentido es un actor internacional importante probablemente más importante de lo que su población digamos es la dimensión y creo que hay una dimensión adicional que está discutiéndose ahora que es justamente la conciliación de la economía y el ambiente entonces ojalá logremos y la ONU va a estar acompañando igual que acompaña otros temas ese ejemplo de Uruguay como un país sostenible que por una parte asuma esa dimensión ética de no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras con errores o irresponsabilidades de hoy pero también sea una oportunidad para atraer inversiones externas por ser un país donde los impactos sociales y ambientales de la inversión son buenos y porque ser un país que ha sido capaz de producir sin acabar digamos con los recursos propios entonces pensamos que en ese sentido la ONU va a estar acompañando en lo que se necesite al gobierno en una serie de temas hoy obviamente no he podido explicarlos porque es un tema más detallado pero estamos ahí a veces silenciosamente y vamos a seguir estando para acompañar a la sociedad uruguaya en sus retos Muy bien estaremos muy atentos y quedamos en contacto bueno suerte en la gestión bienvenido al país y bueno ojalá se pueda aportar desde Uruguay para otras partes del mundo experiencias positivas en todo esto que usted menciona y en otras cosas Pablo Ruiz Yebra coordinador residente de Naciones Unidas gracias por acompañarnos Muchas gracias Bueno avanzamos amigos en otros temas ya tenemos que recibir a nuestro siguiente entrevistado de hoy es un tema es un tema